vamos a pasar a la siguiente entrevista y esta es con Carmen Pizano que está presentando un trabajo periodístico que está publicado en PopLab por supuesto y en pie de página entre masacres y desapariciones PAN Partido Acción Nacional elogia al fiscal de Guanajuato uff que barbaridad esta nota es tremenda y es un trabajo que está publicando Carmen Pizano en PopLab en pie de página con información de Edith Domínguez y Fabián Sánchez así que a Carmen Pizano que increíble Carmen Pizano que el gobierno panista después de toda la trayectoria todo lo que se ha investigado todo lo que se ha denunciado de este fiscal Carlos Samarripa pues el Partido Acción Nacional lo avala lo defiende lo cubre y hasta de pronto pareciera este Carmen que es hacerse como el harakiri en fin que decía al respecto Carmen cuéntanos de este trabajo periodístico que nos estás presentando presentando muchas gracias buenos días buenos días todavía un gusto saludarles y bueno pues sí platicarles que la crisis de violencia en Guanajuato tiene dos ingredientes adicionales actualmente que podríamos decir que es la impunidad y la protección la impunidad que impera en asuntos graves y además la protección que recibe el fiscal Carlos Samarripa Aguirre porque hay que recordar que Carlos Samarripa está cumpliendo 14 años en el cargo primero como procurador de justicia y desde hace cuatro años como fiscal general y bueno Carlos Samarripa Aguirre vino al congreso a propósito de su cuarto informe de actividades como como fiscal general del estado porque cuando se hace la modificación legal para la creación de la fiscalía y el pan avala del pase automático para que quien estuviera como procurador se quedara en el cargo como como fiscal pues lo que hacen es decir no le estamos dando un cheque en blanco y lo que vamos a hacer es llamarlo a cuentas cada año que venga y nos explique cuáles son los resultados que se están dando entonces bueno en este ejercicio estuvo presente Carlos Samarripa en el congreso del estado pero de poco sirvió porque cuenta con el cobijo con la protección del partido acción nacional que son mayoría y que desde la junta de gobierno y coordinación política que preside Luis Ernesto Ayala Torres el coordinador panista se diseñó un formato acartonado por decir poco pero les comento rápidamente eran cada diputado y diputado tenía dos minutos para cuestionar al fiscal y el fiscal tenía cuatro minutos para responder sin posibilidad de réplica entonces esto más que una comparecencia fue una mesa de trabajo donde Carlos Samarripa contestó lo que quiso y a quien quiso porque obviamente a diputadas y diputados de oposición que fueron más críticos pues no hubo respuestas pero para el pan que le decían por ejemplo lo cuestionaban y le decían este fiscal porque tenemos el reconocimiento a nivel nacional de la mejor plataforma para hacer denuncias no ahí se extendía bueno más de los cuatro minutos y pues por parte de la oposición que fueron más críticos no había respuesta comentarles que Guanajuato estamos viviendo esta última semana una crisis de violencia tremenda han sido tres masacres en tres municipios distintos en las que 17 personas fueron asesinadas y al menos 15 personas más resultaron heridas además de otros 53 asesinatos violentos en distintos hechos en total 70 homicidios dolosos en Guanajuato 70 víctimas en una semana y comentarles que por ejemplo empezamos en celaya cuando un comando armado irrumpió en el conjunto turístico la palapa en en el complejo turístico santa maría del refugio dejó cinco personas muertas y ocho más heridas y solamente cuatro días después el 11 de marzo se repitió la escena violenta en la paseo el grande un municipio que es colindante con celaya cuando a las 11 30 de la noche en el centro nocturno del estadio se quedaron que asesinaron a 10 personas siete personas este en ocho personas perdón en el lugar y dos más fallecieron en el hospital entre ellos estuvieron siete hombres tres mujeres y un menor de edad de 16 años y también el domingo hubo otro 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 atentado en un bar en el municipio de valle de santiago aquí fueron dos personas fallecidas y dos personas más lesionadas y en medio de todo este contexto de violencia homicida en guanajuato bueno pues el fiscal salió bien librado de los cuestionamientos porque incluso a panistas que le preguntaban cuáles son los resultados cuáles son las sentencias de delitos de alto impacto el fiscal no respondió y no hubo oportunidad de decirle no me está contestando respóndame porque el formato no lo permitía incluso con 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 la diputada de morena por ejemplo alma alcaraz que fue una de las más críticas ella le preguntaba directamente que qué diferencia había entre él y genero garcía luna este y pues este esta pregunta incomodó bastante a los panistas tanto así que el leonesc miguel ángel salim salió a defender al fiscal y le dijo señor fiscal porque así se refieren a el señor fiscal señor fiscal usted no le puede contestar pero yo sí y entonces les digo que no vengan a confundir y no vengan a hacer show político porque en guanajuato la fiscalía si da resultados y tan resultados da que hoy se está manejando este esta información sumamente delicada tal vez ustedes ya han tenido acceso esto no lo documento en la nota que publicamos porque todavía no se conocía el domingo por al mediodía un joven empresario de irapuato fue privado de su libertad fue el domingo a las 12 más o menos en la avenida paseo irapuato que es una de las zonas más transitadas del municipio él fue privado de su libertad su familia estuvo presionando para que se buscara y el lunes de la noche hubo un operativo que se mantuvo en completo este hermetismo pero ayer se confirma a la familia que en este operativo que se realizó en el fraccionamiento las reinas que es de la zona dorada de un fraccionamiento residencial en irapuato se encontró sin vida el cuerpo de ya ir 36 años de edad empresario viajaba en un auto de lujo y fue secuestrado al pleno mediodía en la ciudad de irapuato la familia también denuncia en las redes sociales que ellos fue la familia la que le dio a la fiscalía general del estado la localización del teléfono celular de ya ir que corresponde precisamente con este inmueble ubicado en las reinas pero la fiscalía realizó el operativo 30 horas después es decir la familia hizo un trabajo de investigación que le tocaría a la fiscalía y ellos actúan 30 horas después y cuando entran al inmueble pues el cuerpo sin vida de ya ir estaba al interior este y bueno esto es una prueba de cómo actúa la fiscalía de guanajuato también en el municipio de irapuato anoche colectivos de búsqueda dieron con un sitio de hallazgo fosas clandestinas en las alzas con restos humanos y efectivamente la fiscalía se fue ellas se quedaron y después tuvieron que recurrir a hacer transmisiones en vivo a través de este de la página del colectivo hasta encontrarte porque es una brigada de búsqueda independiente este y hacen un live donde informan que encontraron más bolsas y ellas mismas lo dicen y estamos haciendo este live para que la fiscalía se regrese y siga trabajando porque no vamos a permitir que se queden y que dejen un sitio que ni siquiera han terminado de revisar bien porque son personas o son familiares que no están este son familiares de algunas compañeras que pudieron no ser localizados por esta falta de trabajo de la fiscalía así es como actúa carlos amarripa en guanajuato y recibe elogios de la fracción panista hay una frase que dijo la diputada presidenta de la comisión de justicia cristina márquez alcalá panista por supuesto donde dice que agradece el trabajo de la fiscalía con perspectiva de género pues este trabajo con perspectiva de género que la fiscalía no no impidió que abril una joven leonesa de 22 años fue asesinada hace unas semanas por su pareja abril había presentado cuatro denuncias por violencia desde octubre había estado en un refugio temporal en el municipio de iracuato que maneja el instituto municipal de las mujeres después regresó a la casa del agresor tiene dos hijos una niña y un niño y hace unas semanas previo al 8 de marzo ella fue asesinada apuñaladas por su por su pareja quien después prendió fuego y su cuerpo se encontró calcinado esa es la procuraduría de la procuración de justicia con perspectiva de género que existe en guanajuato a carlos amarripa la diputada yulma rocha aguilar del pri que es presidenta de la comisión de igualdad de género le preguntó cuáles fueron las medidas de protección que dio la fiscalía después de que ella presentó estas denuncias porque no funcionaron y porque habría que trabajar para mejorarlas y pues hubo evasivas del fiscal dijo que este sí conocía del caso de abril pero que iba a hablar de manera general y que todas las medidas de protección que daba la fiscalía eran efectivas así eso fue este durante la comparecencia y también con esta procuración de justicia con perspectiva de género informarles que bueno desde hace una semana en celaya seis mujeres se reportó la desaparición de seis mujeres todas desaparecieron en la misma zona el mismo día y se presume que todas estaban juntas sin que hasta el momento se haya corroborado de que efectivamente estaban juntas este gabriela barbosa rosa maría ramírez mariana gutiérrez jocelyn daniela zamorano paulina berenice racéndiz y sandra daniela paredes ellas este caminaban o bueno estaban por el camino perdón a san jose de guanajuato en el municipio de celaya y sus familias empiezan a presentar las denuncias por su desaparición que fue el día 7 de marzo dos días después el protocolo alba que está a cargo de la fiscalía general del estado emite sus fichas es decir el 9 de marzo también se llama a o sea si se cita este mismo 9 de marzo a declarar a sus familias una de las personas que acudió al ministerio público a presentar su su declaración fue la hermana de sandra no perdón jocelyn daniela ay perdón pero no es de sandra daniela es que son dos danielas sandra daniela paredes su hermana juana cecilia paredes acude al ministerio público a rendir su declaración su familia tiene comunicación con ella aproximadamente hasta las 9 9 y media de la noche cuando ella le dice estoy les dice estoy saliendo de la del ministerio público y ya voy para la casa pues desde ese momento no se sabe nada de juana cecilia es decir la hermana que buscaba también está desaparecida en este momento ella es juana cecilia paredes que hasta el momento la fiscalía general del estado no ha emitido ninguna este ficha de protocolo alba por su desaparición entonces sobre eso que ya fue eso fue el 9 de marzo el jueves jueves 9 de marzo ajá y bueno entonces estamos hablando de siete mujeres desaparecidas en celaya con en en lo que pudiera ser como un mismo hecho no está relacionado y además es este este mismo día también bueno perdón el 10 de marzo desapareció otra mujer de nombre es que son son varios nombres sandra martínez cruz de 31 años de edad pero la noche de lunes ya se emitió la ficha con que ella había sido localizada la fiscalía general del estado no dio a conocer más detalles ella había desaparecido el 10 de marzo y para el lunes ya se había emitido la ficha de que ella había sido localizada pero sobre estas otras siete mujeres en leyenses hasta el momento no hay información el día lunes después de su reunión con los diputados el fiscal general carlos amarri paguirre aseguró que estaba un grupo de trabajo revisando dos hallazgos él le llama hallazgos a las fosas clandestinas donde pudieran o donde tenían indicios de que pudieran estar este las seis mujeres todavía sin hacer referencia al caso de de juana cecilia paredes porque en ese momento todavía no se conocía sobre su desaparición y este y él hablaba del hallazgo pero que apostaban a encontrarlas con vida hasta el momento no se ha dado información sobre los resultados en estas en esta revisión que se hicieron en los dos hallazgos que mencionaba el fiscal y tampoco sobre su posible localización y pues bueno así es como como la situación que se vive actualmente en guanajuato estamos en un clima de violencia que pues te lo comentaba al inicio tiene estos dos ingredientes más que es la impunidad y que es la protección del pan que se resiste a al menos ser un poco críticos a la función que realiza carlos amarri paguirre en guanajuato que está al frente de la procuración de justicia repito desde hace 14 años y que ha sido a partir de dos mil dieciséis que se ha acentuado la violencia y que no hay quien la frene y no de tenebra de tenebra y de hecho hasta el propio presidente de la república ha hecho declaraciones muy fuertes también sobre este fiscal carlos amarripa así que y qué tremendo esto que está señalando de la hermana que va a buscar a la hermana y al salir de ahí también la desaparecen y que hasta el momento las autoridades no hayan hecho declaración información comunicado o nada pues claro claro que son una alerta tremenda la que se puede estar viviendo actualmente ya en el estado de guanajuato así que pues carmen pisano te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada te mandamos un fuerte abrazo un saludo a todo el glorioso equipo de poplap este brillante extraordinario medio de comunicación gracias 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 este hasta luego estamos en comunicación gracias carmen gracias a todos en tu